Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Confesiones, yo soy Patricia Pardo. Él ha sido conocido y reconocido por producciones como El Varón, Loquito Portil, La Ley, Secreta, Alia JJ, La Niña, Hermanitas Calle, Mentiras Perfectas, Amano Limpia, en fin, muchas producciones que dan fe de su talento como actor. No la tenía fácil, pues viene de una generación de actores, pero él ha demostrado la casta de la que está hecho. Hoy en Confesiones, Bariel Sánchez. Confesiones, Bariel Sánchez. Tinto. Tinto, café rico. Uy, me encanta. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. ¿Se cuida mucho? No. Ah, bueno, entonces. Me regañan todo el día en la casa. ¿Quién lo regaña? Mi esposa. ¿Qué le dice? Que yo como muy mal. ¿De verdad? Y tiene toda la razón. Bariel, bienvenido a Confesiones. Ay, muchas gracias. Qué alegría estar acá. Me encanta el programa. ¿Qué le dice Estefanía? ¿Por qué lo regaña? Estefanía es health coach, pastelera, repostera y chef. Oye, Bariel, usted, bueno, su abuelo, actor, su padre, pues obviamente mega actor de este país, reconocido, querido, el señor Julio Sánchez Cócaro, a quien todos queremos y admiramos. Entonces, ¿eso no era como muy complicado tenerse peso en la espalda de semejante responsabilidad? Pues mira, yo, de mi abuelo, de Omar, Omar se murió ya hace ya no sé cuánto, como 20 años, creo. Estábamos muy pequeños y él murió en Costa Rica. Le da un infarto allá. Y yo, yo el recuerdo que tengo, él es un señor paisa, muy, como muy bravo, pero, o sea, no bravo, sino como muy serio. Recio. Sí, recio. ¿Usted qué está haciendo ahí? Que no sé qué y tal. Y yo no tengo muchos recuerdos de él. O sea, yo vengo a conocer a mi abuelo después cuando me lo encuentro en los canales, en las películas que él hacía o las series. Por ejemplo, fui un día a La María en Cali y me lo encuentro en la presentación de la finca. ¿Y qué pasa ahí en su interior? Uy, yo ese día me puse a llorar, por ejemplo, porque como no teníamos ese recuerdo tan latente de él, yo dije, uy, fue pucha, mi abuelito. Y lo vi como si estuviera vivo en la vaina. Y mis papás fueron personas como que nos inculcaron muy buenos valores, ¿sabes? Patricia, fue muy lindo. Y yo sí me acuerdo del Teatro Nacional, yo haciendo tareas en el Teatro Nacional con Fanny, con todos, con el Gordo Benjumea. Pero nunca fuimos como, o sea, se nos trató como a niños, ¿sí me explico? Y se nos respetó como niños siempre. Y eso yo se los agradezco mucho. Siempre nos dijeron la verdad de todo. Pero mi papá dice, yo hubiera sido actor, hubiera sido médico, abogado, lo que fuera. Yo siempre les hubiera dicho las cosas como son y mi mamá. Pues mi casa nunca se vio desorden. Siempre fue, mi papá fue muy disciplinado. Y siempre nos dejó que hiciéramos lo que nosotros queríamos y como lo queríamos con amor y con responsabilidad. Entonces yo, el reto más allá de, uy, pucha, mi papá es tremendo actor, mi abuelo fue actor, no sé qué. Era de no fallar, nunca. Cuando yo empecé a estar más adolescente, yo empecé, por ejemplo, en la mano limpia y que conocí el traguito y conocí... Yo fumé mucho tiempo. ¿Qué fumó? Cigarrillo. ¿Marihuana? Un par de veces en la vida, pero nunca, nunca, yo nunca... Y drogas de otro tipo, nunca. Y esas... Ni sintéticas, ni nada. Esas que hoy en día, mejor dicho, ve uno en esas fiestas y... Y al día de hoy... Qué susto. Y al día de hoy nunca, nunca he probado otro tipo de drogas, nunca. Y tengo amigos que no son actores, que las han probado todas. Y yo digo, sí, ven, es que también le pegan, le tiran muy duro a uno. Exacto. ¿Será que está satanizado el medio? Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que por un par... Pero como todos los medios, por uno o dos que la embarran, llevan todos. Uy, yo sé usted que se tomó así una botella completica. ¿Y qué? ¿Cuándo? ¿Nos va a decir la verdad? Sí, yo les digo toda la verdad. Así, toda. Esto es confesiones. De jarabe para la tos. Uy, sí, tenaz. Eso fue... A ver, ahorita que yo veo a mi hijo, yo digo que yo era muy inquieto. Y yo era un niño... ¿Casposo? No, pero no... A ver, sí era casposo, pero no era malo. Era un niño de pilatuna, de ir y desbaratar yo no sé qué, o de ir y armar el juego y botar a mi hermano y que se partiera un brazo. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente. Sí, detalles sencillos, o sea, cosas inocentes de la vida, ¿no? Y yo ahora veo a mi hijo que es una locomotora y digo, uy, aquí voy a apagar todas las pilaturas. Y fue eso. Mi mamá se entró a bañar, éramos tres. Mi papá, cuando estábamos chiquitos, viajó mucho tiempo. Esa fue su época de Puerta Grande, de muchas cosas que él viajaba. Y mi mamá me dijo, si te da tos, tómate una cucharadita de esto porque me tocaba. Y yo dije, pues si me lo tomo todo ya no me va a volver a dar tos nunca. Y me tomé un ventilante, se llamaba esa vaina. Además me encantaba. Y me empezó taquicardia. Mi mamá salió, llamó al pediatra, el pediatra, ya para una clínica porque eso le puede generar un paro cardíaco. Y salimos corriendo, me sondearon y la enfermera empezó, vamos a sacar los mostricos. Yo la miraba y yo decía, qué mostricos, ni qué. Y empiezo a sacarme, uy, no, fue horrible, fue horrible. De ahí no volví a tomar casi medicina, no, me tiras. Pero bien travieso sí ha sido y prueba de ello es la siguiente nota. A ver. A ver. Hijo de mi chico. Un día descubrió que se podía subir al techo de la casa por un árbol, porque tenía una ramita que daba justo al techo. No subió Adrián y a mí. Cuando llegué yo a la casa, la casa quedaba lejos y yo oía, papi, papi, aquí arriba. Cuando veo a la niña en el borde así del techo, hola papi, yo dije, Dios mío, esto fue a Ariel. Sobre todo, pues yo que tenía cuatro años y pues se asustó mucho. Estamos jugando a los escaladores. Y yo, ¿cuáles escaladores? ¿Dónde estaba Ariel? Ariel obviamente se escondió porque sabía que yo era bravísimo. Pero Dios mío, casi. Es que imagínese una niña en un techo de una casa. O sea, ¿cuál era su intención con su hermanita? Confiéselos. Lo primero es que ver a mi hermana es la primera vez en la vida de mi hermana que mi hermana sale frente a una cámara. ¿De verdad? Ella odia las cámaras. Es la primera vez en su vida. O sea, esto ha sido, creo que le voy a dar un abrazo, divina. ¿Por amor? Nunca, sí, divina. La amo profundamente. Esa niña es increíble, es talentosísima. Y mi intención era básicamente hacer cualquier cosa que, para jugar y descubrir, poderme montar al techo de la casa de Tavio. Yo dije, donde Chadi tenía tres años. Donde se caiga ya, hasta ahí fue Chadi. Y mi papá, yo me acuerdo que fue y podaron el árbol. Y, pero, ¿usted qué le pasa? Mi papá era bien bravo, la verdad. Si pudiera escoger un valor para, digamos que describir su casa, su familia, ¿cuál sería? Amor. Era solamente eso. Los tres éramos muy distintos. Mi hermano tuvo un millón de problemas en el colegio. Era un niño rebelde. Mi hermanita era una niña demasiado juiciosa. Yo era un pelado como promedio normal. Y en mi casa nunca se sintió esas vainas de, pero, ¿por qué? Si a Ariel le va bien, usted le va mal. Pero, ¿por qué? Si él es juicioso, usted es necio. Nunca. A los tres se nos trató con mucho amor. Y mi mamá, que era una, mi mamá era una dura. Mi mamá era una vieja impresionante. ¿Por qué? Porque mi mamá, mi papá era un tipo, o sea, mi papá no sería así, mi mamá. Y eso siempre lo hemos sabido. Ellos hicieron una dupla y decidieron hacer una familia. Y mi mamá tenía como ese poder de amor, de amar. Quizá de los primeros personajes que yo personalmente me acuerdo de Mariel Sánchez fue en Francisco el Matemático, ¿no? Que era un niño y tal. Y hoy en día, y preparando esta entrevista, yo decía, ¿cuánta infancia se pudo haber perdido usted por empezar a trabajar tan jovencito? ¿De qué fue eso que hoy en día ya adulto cree que se perdió? Lo primero que pasó en mi casa y que la gente a veces no me cree, es que no fue una decisión de mis papás. Mi papá no quería que nosotros trabajáramos en televisión, ni mucho menos pequeños. Y yo fregué tanto a mi papá que mi papá un día me dijo, listo, usted va a ir. Yo tenía siete años, me acuerdo perfecto. Grabábamos en Modelia. ¿Usted va a ir a trabajar en televisión? Yo le dije, sí, listo. Hay un personaje en Francisco el Matemático. Si usted trabaja en televisión, Bariel, tiene que tener en cuenta que tiene que responder con el colegio y me tiene que responder con la familia. Siempre va a estar una persona con usted, usted no se me va. O sea, usted hace parte de esta casa y aquí hay unas normas, unas reglas. Bueno, todo el discurso de papá, que yo en ese momento decía, como, ay, tú me estás mamón. Y esa fue la regla, o sea, la regla era que yo no podía faltar con el colegio. Entonces, en algún punto, y por ejemplo, mis sueldos me entraron a mí todos. Nunca ellos se quedaron con ningún sueldo. Así en la casa estuviéramos pasando, digamos, por alguna necesidad o algo. Ellos me abrieron mi cuenta en Conavi y ahí estaba la plata y empezaron también a generarme una conciencia de colaboración, de responsabilidad. Entonces, una vez mi papá estaba, pues, como fregado de plata y no tenía para pagar los tres colegios. Y yo le dije, no, fresco, viejo, yo me pago el colegio, no hay ningún problema. Y él me dijo, bueno, pues, hágale. Éramos muy amigos, seguimos siendo muy amigos. ¿Y qué me habré perdido yo? Yo creo que yo no me perdí nada porque mi mamá siempre estaba ahí y estaba pendiente. Entonces, yo salí a grabar y mi mamá me llevaba aquí a la fiesta, que no sé qué. Lo único era que tenía, yo tuve responsabilidad desde muy chiquito. Yo tenía que aprenderme 15 escenas desde que tengo 7 años para el otro día. Sí. Y tenía que hacer tareas. Y los fines de semana yo tenía que adelantarme en cuadernos cuando faltaba al colegio. Porque la única norma de mi papá fue, si va a trabajar, no me deja de estudiar. Y mi papá llegaba a la entrega de informes y iba y decía, bueno, se tiró tres materias. ¿Qué pasó? Entonces, en el siguiente trabajo me decía, bueno, si va a trabajar en este, cúmplame con esas tres materias que se tiró. ¿Y en ese mismo sentido es crítico hoy en día con usted incluso? No. O sea, hablándolo como de actor, actor. ¿Sabes que nunca se ha metido mucho? Hay mucha gente que en el medio no sabe que somos familiares. Entonces, cuando ya descubren o que mi papá va a una grabación o que estamos hablando y alguien, ay, ¿cómo va Julito? Es que dicen, ah, pucha, este man es el hijo de Julio. Pero él dijo, no, si usted va, o sea, nunca utilice mi nombre ni el de su abuelo para conseguir cosas. Y en mi casa la humildad siempre ha sido un tema fundamental. Yo de los regaños que tengo así muy presentes era en Francisco, el matemático, se me acercó una niña a pedirme una foto. No, un autógrafo. En esa época no había todavía fotos. Y yo le dije, no, ahorita. Y mi papá se me devolvió. Me dijo, ahí se lo firma ya. Y si le piden 50, firma 50. Porque eso hace parte de su trabajo, hermano. Y yo desde ahí, mira, mi esposa a mí me regaña porque yo estoy almorzando y me piden una foto y yo me paro y doy la foto. Y dice, pero si estás almorzando, mi amor. Yo la estoy pintando como un ogro, maná regaña. Y es una belleza, mi esposa es lo más tranquilo, Sí, nos estamos dando cuentas, sí, sí, sí. Lo pueden comer quinoa, chía. Hoy comí quinoa. Ay, sí, ¿eh? Y quizá el medio, en algún momento, los compañeros, sin hablar con hombres propios, le han hecho entender o saber o creer que, ah, es que usted está ahí porque, claro, por Julito Sánchez, por tal. Sí, claramente sí, Patricia. Eso siempre pasa y siempre hay gente que dice, ah, pero es que usted está ahí porque su papá le ayudó. No, y lo que uno no, lo que, a ver, mantenerse en este medio es lo difícil. Tú puedes hacer dos o tres cosas por rosca, que no pasa mucho, la verdad, y últimamente hasta, yo creo que mucho menos, porque los castings son súper rigurosos. Y bueno, y ya, pero mantenerte el otro, y eso solo se gana camellando, eso solamente se gana estudiando, leyendo, preparando el personaje. Por ejemplo, lo quito por ti, para mí fue una muestra del entrenamiento que tuvimos con mi papá, porque era bailar, cantar, actuar, y el, por ejemplo, el casting duró un mes y medio, y era todos los días, vaya, y llegue con una propuesta nueva, y cante, y cante en vivo, y baile, y actúe. Y yo digo, pues, ahí es simplemente que yo me he formado durante veintipico de años. Sí, esto no es de ayer. No, entonces yo le digo, pues sí, puede que mi papá esté ahí en el medio, pero yo el trabajo me lo gano yo, o sea, yo, esto no se lo gana, mi papá no vaya y dice, ay, contrate al chino que dele una, no, yo lo he camellado mucho, y a mí me ha tocado pasar por todas, yo en Francisco era, en Francisco, pues que era muy chiquito, pero yo duré mucho tiempo siendo, es que no me acuerdo cómo se llama bien, que no es actor de ni siquiera el reparto. Como un extra con parlamento. Exacto, una cosa así. Y me parece el carajo uno oír todo el proceso y pues este era mi sueño, o sea, yo sí descubrí después de un tiempo que era mi sueño. Claro, porque tuvo que pasar por muchos escenarios y por muchas etapas, y muchas reflexiones, e incluso depresiones, para poder llegar a encontrarse consigo misma. ¿Hablamos de eso después de la pausa? Claro que sí. Ya volvemos esta noche, Mariel Sánchez, aquí en Confesiones. Yo tuve como dos o tres años en los que yo, la verdad, perro profesional. No, hay que decirlo, pues no, era, pues, sí, tuve, salía con muchas, a ver, es que la rumba lleva muchas cosas también. Tiene una maña y es que coge las yemas de los dedos y las empieza a pellizcar y a morder. Y siempre desde chiquita me coge el dedo de la mano y el dedo chiquito y me empieza a pellizcar el dedo y a morderlo, muy chistoso. Con Mariel siempre hemos sido súper compatibles y muy parecidos. Bueno, y mi papá, somos como masas sociales, como que nos gusta quedarnos en la casa, no sé, leer, hacer otras cosas. En cambio, pues, Mariel y mi mamá son fiesteros, les encanta la fiesta, los amigos, las reuniones, la bulla. Yo a veces molestando les digo que parecen tres viejitos. Y Mariel y yo, por ejemplo, cuando íbamos a un paseo, por decir, estuvimos en Coveñas, entonces se iban a dormir ellos y Mariel y yo nos quedábamos con unas amigas o alguna vez nos quedábamos así tomándonos una cervecita, charlando. Ahí estás, tres de sus amores. Sí, sí. Mi familia siempre ha sido muy importante en mi vida y para mí, mis hermanos y mis papás son como, después, claramente ahorita de mis hijos y de mi esposa son ese talón de Aquiles que tengo. Cuando era pequeño, lo hablábamos en el segmento anterior, ustedes vivían como en una granja, vivían como en una casa, en tabio, muy al aire libre, etcétera, etcétera, pero en un momento determinado tienen que volver a la ciudad. Sí. Y esa es quizá como la primera confrontación que usted tiene con la vida real y que le toca mucho. ¿Por qué? Yo lo que creo es que, a ver, cuando tú creces en una familia, como es bueno y es malo que sean tan abiertos, porque te generan unas libertades muy grandes, pero a la vez te generan demasiados cuestionamientos que no suceden en otros tipos de familias. Entonces, ¿por qué digo que es bueno y es malo? Porque yo llegué a mis 20 años y yo la verdad tenía un millón de preguntas en la cabeza. Yo no sabía qué hacer, qué quería hacer, por dónde quería. Yo no sabía si quería plata o quería vivir sueños. O sea, yo estaba en una vaina muy fuerte que yo no sabía qué hacer. Y pues mis papás siempre ahí parados, como dicen, parados en la raya con uno. Empiezo a estudiar veterinaria y zootecnia. Me doy cuenta que no, me retiro. Le hago gastar a mi papá un billete ahí. Me sale a mano limpia y mi papá me dice, pero me paga el semestre. ¿De verdad le dijo eso? Ah, ¿qué tal? Y me dijo, sí, hermano, no. Yo tengo tres chinos, no sea tan irresponsable y tan poco. O sea, tengo tres chinos que salen en tres años a la universidad y usted gastándose plata por ahí. ¿Y usted le pagó lo del semestre? Sí, tengo que hablar con él bien, pero creo que sí le pagué o le pagué un buen pedazo del semestre. ¿Y se lo va a cobrar ahorita? Se lo va a cobrar. Y después arranca mano limpia ahí. Y esto fue una locura porque mano limpia fue una de las series juveniles más vistas del país. Nosotros teníamos muñequitos en los semáforos, álbum de monas en toda la parte, pues en Soacha y esto. Y pues nada, empiezo. Mi papá siempre dice y mi mamá que a mí me entró la adolescencia muy tardía, porque yo ahí fue que yo empecé a tomar a los 17 años y a los 20 fue que dije, bueno, me voy a emborrachar ahora sí. Y empecé a rumbear en forma, en forma. No, ya más churro, famoso, con plata. Ah, muchas gracias, huepucha. Por Dios. Grande, pinta. Grande, sí. Músculo. Y huepucha, esa época fue dura, pero yo creo que era bueno vivirla, ¿sabes? Porque fue mucha, mucha fiesta. ¿Muchas novias? Muchas, muchas novias. Pues tuve un par de novias que fueron, a ver, yo tuve un par de novias que fueron novias de... Oficiales. Sí, que fueron Juliana Forero y María Fernanda Charri, que les mando todo mi cariño y todo mi aprecio. Eso y hasta ahí nomás. Y hasta ahí nomás. Y después de eso, yo tuve como dos o tres años en los que yo, la verdad, perro profesional. No, hay que decirlo. Pues no, era, pues sí, tuve, salía con mucha... A ver, es que la rumba lleva muchas cosas también. La noche, los amigos que no son tan amigos. Es que hay muchas cosas ahí. Y sí, yo salí con mucha vieja, hasta que mi papá un día se mamó y me dijo, hermano, si sigue llegando aquí los martes de fiesta, le toca al marzo, o sea, coja sus chiritos y arranca y vaya a salir solo. Pues aquí queda, pues qué. Y entonces ahí ya empiezo yo a como a centrarme. Y llega la aviación. Claro, porque estudió también aviación, se graduó y todo, y le pusieron alas doradas, ¿no? Mejor dicho, con todos los honores. Bueno, pues las alas doradas, doradas no alcanzaron, pero sí me pusieron ahí unas alitas. Además, era muy buen piloto, ¿sabes? Y me encantó, fue una experiencia muy linda en mi vida y como que me volvió a generar unas rutinas y a generar unas disciplinas muy importantes. Pero después estuvo vendiendo el chorizo de su papá y la arepa de su tía. Claro, vendí el chorizo de mi papá, la arepa de mi tía y con el Capitán Chorizo. Ese fue un proyecto muy lindo que teníamos con mi papá. ¿Era como que un food truck? Eso fue de los primeros food truck que hubo acá, que era en realidad un tráiler, que yo me inventé todo con mi papá. Cocinas, todo lo hicimos y empezamos a ir a eventos. Entonces, mi papá es un gran cocinero. Yo era un desastre hasta que hice Masterchef, porque la verdad sí me sirvió. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Mi esposa dice, guau, qué maravilla, este man ya me cocina. Y monté esa vaina porque el sueño de mi papá siempre ha sido la cocina. Pero confiésenos algo, algo muy profundo. ¿Usted le estaba huyendo a la actuación? Sí. Yo siento que usted estaba como haciendo el quite a su talento, a lo que en realidad usted es. Sí, mira, en un punto mi papá tiene una quiebra muy fuerte. Una quiebra tenace, queda tres años y medio sin trabajo. Y pasamos una crisis en la casa muy, muy dura. O sea, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que mi mamá cambió unas bicicletas por mercado. O sea, crisis de verdad, de verdad. Y yo era el mayor. Mi hermano y mi hermana no se acuerdan tanto. Yo sí me acuerdo mucho. Y a mí me marcó muy fuerte esa vaina. Mi papá entró en una depresión muy dura en la casa. Mi mamá, que es una berraca, fue y cambió trabajo por colegios. Entonces, yo me acuerdo que llegaba, pues como era campo, campo, no era todavía lo que es chía y cajica, no existía la autopista. Habían sembrados de maíz, sembrados de zanahoria. Y entonces nos regalaban un bulto de maíz. Y mi papá hacía envueltos, hacía mazorca, o sea, se inventaba diez cosas. Fue muy rudo. Y yo creo que eso a mí me marcó a un punto en el que yo dije, yo nunca quiero tener una crisis. Y se me volvió una obsesión muy fuerte en mi cabeza. Que hasta ahorita estoy como quitándomela. Y yo le hice el quite porque yo dije, no, yo quiero tener un trabajo y que me entre el platica todos los meses y no sé qué. Y le hice el quite mucho hasta que yo terminé aviación. Me gradué. El día que me gradué yo dije, uy, esto no es lo mío. Y yo ahora, ¿cómo le digo a mi viejo? Porque él me pagó a mí más de la mitad de la carrera y yo me pagué otro pedazo. Y le dije, ¿y ahora? Y le dije, viejo, esto... Tampoco es, o sea, no era la veterinaria, tampoco es la aviación. Le dije, viejo, esto como que no. Me dijo, hermano, haz lo que te hace feliz, por favor, ya no más. Deja de pensar en la plata, no sé qué, tranquilo, que si le haces las cosas bien, todo te va a salir bien y vas a tener las cosas bien. Y si viene en crisis, pues eso hace parte de la vida. Y mi mamá también. Creo que incluso también fue una reflexión interesante cuando su papá le hacen un falso positivo de que tenía cáncer. Y ustedes también, sin una prepagada, sin la manera de conseguir medicamentos, es que todo el mundo cree que la actuación es realmente lo que pasa en una pantalla y detrás de eso hay muchos sacrificios. La gente tiene muy desfigurado al actor. Todo el mundo que me ve a mí me dice, no, pues usted es actor, usted tiene plata. Yo le digo, no, 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 no. Los que han hecho algo de plata, primero, son gente que venía con familia, dinero, que está muy bien, o es gente que se ha ido organizando y ha hecho otro tipo de cosas. Pero el que me diga que se ha vuelto millonario trabajando en televisión o en teatro, yo quiero conocerlo. Yo hasta el momento no lo he conocido. Uno sí gana muy bien. Pero lo que tú dices, uno gana bien seis, ocho meses, y si no te organizas, pues quedaste seis meses en los que quedaste limpio. Entonces, ¿uno qué hace? Uno, ahorita venía hablando con mi manager que lo adoro y con el que hemos hecho. Yo también lo adoro. Y hemos hecho una carrera increíble. Yo le agradezco mucho a Cabeto, que está acá, pero no lo va a mirar. Porque él ha creído mucho en mí. Y hemos ido generando una relación de trabajo muy interesante, de amistad. Y él es un man que me bota a mí unos retos muy importantes. Él me dice, no, usted puede hacer esa vuelta. Y yo le digo, no, yo sí puedo. Y como yo siempre he sido así, y mi papá me decía, usted puede hacer esta vaina. Entonces, son cosas que a mí como que me ponen en modo de hacerlo. Sí, de adrenalina y de competencia y de amor y de muchas vainas. Y le toca a uno es organizarse. En este trabajo le toca a uno tener inteligencia financiera, que es lo que yo llamo. Si me entran seis meses, cuando me entra más plata es cuando menos gasto. Y cuando más adelanto de otras cosas. Y lo de mi papá fue muy duro. ¿Me cuentas después de la pausa? Sí, claro que sí. Ya volvemos esta noche en confesiones, confesando, escarbándole un poco el alma y el espíritu a Ariel Sánchez. Muchas gracias, papá. Queríamos más hijos y empieza un proceso, una mamera. Y es todo ese tema de, yo tengo que estar fuerte, tengo que estar aquí con mi esposa. Y mi esposa pará en la raya, ustedes son unas berracas, la verdad. Y voy a confesar algo que yo nunca he contado, pero lo voy a contar. Al comienzo me pedía, me sugería cosas, me pedía que le ayudara a organizar los castings, los personajes. Pero ya ahorita está suelto, ya él arrancó y como dice mucha gente, el alumno superó al maestro y creo que eso sí pasa. Y yo como papá les enseño a ellos que sepan de dónde vienen y para dónde van. Ellos jamás se le van a subir los humos porque yo lo voy a impedir. Y así será de generación en generación porque lo más lindo de ser artista es de verse a la gente, es ser querido con las personas. En Masterchef casi me hernio, Dios mío. Porque además yo cocino y entonces me encantaba todo lo que estaba haciendo. Y yo decía, sí, es el mejor. Y cómo he aprendido y no sé qué. Y claro, Dios mío, no me salió una hernia de milagro, pero fue una experiencia muy bonita para nosotros que le estuviera en Masterchef. ¡Ay! Continuamos en Confesiones con Pariel Sánchez. Ahí veíamos a su padre, gran actor de este país, el señor Julio Sánchez Cócaro. ¿Usted sí cree que el alumno superó al maestro? No, todavía me falta mucho. Es que es muy loco porque ahorita la gente no está valorando tanto esta profesión como la valoraban ellos o como la valoraba mi abuelo. ¿Pero la gente se refiere a los actores jóvenes? Sí, a los actores jóvenes. A mí se me han acercado muchas veces a decirme cómo hago para ser famoso. Y yo le digo, mire, si usted quiere ser famoso, usted puede ir, se desnuda, se para en el puente de la 30, abre los brazos y le aseguro que va a salir en todas partes. Pero esto es otra vaina. Y cuando uno se pone a trabajar con mi papá o tiene la oportunidad de estar en teatro o algo, son viejos que eran apasionados por esto. Ellos leían todo el día, estaban en grupos de teatro, estaban con el gordo en Jumea. O sea, son una biblia de cosas y de soluciones. Ellos no se varan por nada. ¿Cómo es la historia de la moto que usted se compró y que andaba en esa moto y andaba? Ay, Dios mío. ¿No? Sí. ¿Cómo pensando, buscándose un poco? Como buscándome un golpazo bien bravo y partirme todo. Me conseguí una KTM 200 de enduro. ¿A qué? Dos tiempos. O sea, el día que yo me monté en esa vaina y me dijeron, arránquela, me botó de la... O sea, me sacó. Y yo dije, no, esto es una... Porque a mí sí me ha gustado siempre la adrenalina y la velocidad. Eso sí, hay que reconocerlo. Hay que confesar. Sí, hay que confesar. A mí me encanta esa vaina. Lo que pasa es que ahorita soy mucho más medido. Y andaba yo en esa moto con un casquito ahí que me compré a toda, por todo, tabio y todas las trochas. Hasta que un día casi mató un amigo que se montó en una moto. Mi mejor amigo, que ahora es mi socio, se montó y yo le dije, suave que... ¡Pum! Y mi papá empezó, ¿se tiene que ir la moto o se va usted con la moto? En casa nunca ha habido moto. Me encantan las motos, pero me parecen de un respeto. Pero esas depresiones y la moto y todo eso desubiques, en todo ese tiempo, ¿pensó en la muerte o no? ¿O no llegó al punto? No, 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 no. Yo sí tuve como... Me acuerdo mucho un día que como que me aburrí. Y yo creo que todo lo estaba escondiendo a través de la rumba y de los amigos. Escondiendo toda esa vaina. Y yo creo que sí. Yo en un punto tomé, o sea, tomaba mucho. No sé si llegué al punto del alcoholismo, pero sí tomaba bastante. Entonces yo, cada vez que me sentía triste o algo, pues yo buscaba parche por ahí. Me iba a tomar una cerveza o me tomaba algo. Y era eso, era encontrarme. Y para mí, ahorita, por ejemplo, que yo creo que ya estoy en un punto muy lindo de mi vida. Que tengo a mis hijos y a mi esposa y que tengo como unos proyectos muy fuertes. A mí lo que me hacía falta también al campo era volver a ser yo. Y a mi hijo le encanta. Entonces para mí es una locura porque ese man llega y llega el viernes. Vamos para la finca, vamos para la finca. Y se pone ruana y se pone sombrero y tiene botas pantaneras, machitas. Y entonces se las pone y se va y me lleva donde las vacas. Pues no son mías en este momento, pero vamos donde las vacas. Y la pasamos increíble. Hablemos de los burros. Hablemos de esta anécdota que nos cuenta su hermano, que nos confiesa sobre los burros. Uy, me pucha. Teníamos dos perras, Chate y Zíngara. Y Zíngara era una labradora. Zíngara creo que estaba en celos, si no estoy mal. Y Zíngara se salió del terreno. Estábamos viviendo con otro primo que se llama Sebastián en esa época. Y Sebastián y mi hermano se metieron al maizal. Y de pronto yo escucho un burro, el sonido de un burro y yo, ¿qué está pasando? Y era un burro que venía detrás de ellos por el maizal y ellos corriendo a toda. Entonces salieron, se enredaron con la cerca. Mi mamá estaba asustada, ¿qué pasó, niños? Y el burro estaba, pero que nos mataba. Es que Barielito siempre fue un poquito inquieto. Y entonces él le tenía cuerdas, ponía... Como teníamos una labrador y la labrador un momento apareció como enferma. Y era porque él la estaba sobreentrenando. Entonces el entrenador dijo, no, es que el niño la friega mucho y la está entrenando demasiado. Era, bueno, era muy activo. Muy activo y muy intenso. Uf. Pero cuéntenos la historia, precisamente hablando de su padre, cuando le diagnostican de manera errada un cáncer. ¿Cómo lo vivían usted? Uy, fue tenaz. Fue un tema muy fuerte porque estábamos grabando mamá también. Y mi papá empezó a marearse y a desmayarse en grabación. Y mi papá nunca le han gustado a los médicos y nunca dice cuando está mal. Es de esos papás que, no, yo estoy bien y no está bien. Y empezaba un proceso ahí en que él se mareaba y se desmayaba y se mareaba y se desmayaba. Y un día vamos al médico y le empiezan a hacer un montón de exámenes. No descubren y me dice, necesito que me acompañes a la clínica. Yo le digo, ¿por qué? Le digo, porque si tu mamá va a este examen, tu mamá se va a fregar, se va a paniquear. Y yo, ¿pero qué te van a hacer, papá? Y me dice, vamos. Llego yo a la clínica y el médico me dice, mire, yo básicamente lo que voy a hacer es que voy a llevar a su papá a la muerte y lo voy a volver a traer. Y yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, yo a su papá lo voy a desconectar por unos segundos. Se llama un, no me acuerdo cómo se llama el examen. Y él vuelve a la, si no que necesita un testigo por si su papá no vuelve. No. Y yo dije, a muchas gracias. Sí, sí, sí. Pero yo estaba como, pues bueno, yo no sé, en mi casa la muerte además se maneja de una manera súper distinta a muchas cosas. Que si quieres ahorita te digo. Y yo estoy sentado así hablando por el celular y él está en una cama y de repente entonces está el pip, pip, pip. Y yo empiezo a ver y empiezo a ver a mi papá muerto. O sea, él estaba en la cama muerto. Y entonces yo me empiezo a angustiar porque el pito, pues en realidad eran como 10 segundos o menos, no me acuerdo cuánto tiempo, pero para mí fue una eternidad. Y el doctor, Julio, 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 Julio vuelve, Julio, no sé qué, vuelve y le empiezan a aplicar algo y lo levantan en la camilla. Y mi papá se dice, y yo, ¿qué es esta? Y usted estaba ahí presente. Sí, tenía que haber un testigo. Y yo, Dios, entonces yo me pongo a llorar, lo abrazo, no sé qué. Mi papá estaba helado, 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 blanco. Y le dan como una aromática, no sé qué. Y descubren que tiene una cosa que se llama síncope vasovagal, que no era un cáncer. Ah, bueno, antes de eso, para tu pregunta, me dice un médico, tienen que ir organizando todo porque su papá lo más seguro es que tiene un cáncer de páncreas. Y yo quedé así. O sea, es como esos momentos en la vida en que quedé en blanco. Sí, quedé en blanco. Y yo no supe qué hacer. Mi papá me pidió el favor que no le dijera a mi mamá, pues por el momento, pero que le ayudara a organizar. Y yo, pero ¿qué vamos a organizar? Pues tampoco hay nada. Pues sí me explico. No hay mucho que organizar, pero fue pucha. Entonces nos vamos para Coveñas y disfrutamos en familia, pero fue una cosa, fue un momento así como muy rudo. Y además, yo digo que las pérdidas que a mí me va a costar en mi vida, pues es mi papá. Porque mi papá, y pues es inevitable, claramente. Pero mi papá así, uy, fue pucha, me va a dar duro. Eso sí me va a dar duro, Patricia. Bien duro. ¿Por qué? Porque somos muy amigos y hemos vivido muchas cosas juntos. Y tomamos decisiones juntos y yo en algún punto me he convertido también en el papá de la casa. Entonces, y él me pide muchas orientaciones y yo le pido a él. Somos muy amigos, más que papás, papá e hijos somos súper, súper llaves. Entonces yo digo que esa es una que me toca ir preparando desde ya. Porque si no, me va a dar, me va a coger y me va a pegar una buena patada. Como es esa otra historia, le cambio de tercio, en esta montaña rusa de emociones, que usted, o sea, usted se levanta su amor platónico. O sea, esto solamente le pasa a él. O sea, usted se enamora de una actriz que era su amor platónico y de un momento a otro, ¿sí? Sí, se la levantó. Diez años tenía yo, Jack el Despertador, primera franja infantil del canal RCN. Estefanía Godoy Amarilla tenía 18. Y a mí, yo me moría por ella, desde chiquito. O sea, usted de 10 años, precocito, ¿no? Precocito. Bien precocito. Sí, bien precocita. Diez años y yo me moría, me moría. Ya se tuvo que ir a Londres a vivir y a estudiar, o no me acuerdo. Y para mí, fue mi primera tusa, o sea, yo me quedé llorando, atacado. Ella no supo nunca, obviamente. No, ahorita se enteró, entré en depresión, en el colegio me tocó ir al psicólogo del colegio, no sé qué, yo andaba con el corazón. Además, artistas en mi casa. Claro, tú sensibles. No, éramos sensibles y el amor de mi vida. Y me la empiezo a encontrar después. Me la encontré seguido en la mano limpia. Y ya vuelvo y me la encuentro y tenía a su novio. Y un día me la cruzó en el aeropuerto y yo iba a grabar Hermanitas Calle. Y yo la vi así de espaldas, ella tiene el crespero así. Yo dije, esa es Godoy. Y le escribí un mensajito, te estoy viendo. Y yo digo, y pensó, este enfermo, ¿qué está haciendo? Me está espiando. ¿Qué, dónde me está viendo? Y yo, ¿qué hubo Godoy? Y hablamos y me dijo, terminé. Y yo había terminado con una chica que duró bastante tiempo. Ah, pero ella ya lo veía como un hombre. No, no hablamos, pero ella me dice que fue la primera vez que me vio ya más grandecito. Además, ella le tocó una mano limpia cuando yo era puro rock and roll. O sea, eso era, ella decía, no, no, no. Ahorita me dice, yo cuando tenía mano limpia, yo decía, no, este peladito. ¿Qué le pasa? Está muy loco. Muy mal, muy mal. Sí, y yo le empiezo a hablar, la invito a salir, esa noche armando récords, y desde ese día no nos separamos. Y yo le dije a mis amigos ese día, porque mis amigos decían, vale usted, con una, con otra. Yo dije, si Estefanía a mí me para bolas, yo me caso con Estefanía y voy a tener una familia con ella. Y todos, ay, sí, y ahí está, vamos para el segundo chile. Claro, a los tres meses ya vivían juntos, a los seis ya tenía, estaban esperando bebé. A mí Estefanía fue el punto que me aterrizó realmente en mi vida. Y yo dije, aquí tengo que tomar una decisión real de para dónde quiero seguir. Y yo dije, voy a tomar la decisión con la que yo fui criado, con familia, con hijos, con valores, con un montón de vainas. Y dije, bueno, va con toda. Y a mí cuando se me mete algo en la cabeza, es difícil, difícil que no llegue a eso. Soy muy terco. ¿Cómo asumieron la pérdida del bebé del segundo bebé? Uy, fue pucha de Ángel. Mira, eso son de esas cosas que uno no, que uno a veces no entiende, pero que tienen que pasar. Ángel llegó hasta el tercer, hasta el tercer mes de gestación. Y venía perfecto. Y le decimos Ángel porque siempre pensábamos que era un niño. Vamos un día al médico, todo está perfecto. Y al otro día Tefi me dice, tengo un sangrado. Vamos, clínica del country, la parte materno fetal. Entramos a una ecografía de clínica que yo además... Y no encuentran el corazoncito de Ángel. Ya no está latiendo. ¿Era el segundo bebé? Sí. Y ahí empieza un proceso que es una mamera. Porque es... Tefa tuvo que tener a Ángel. Mi esposa es supremamente natural y demás. Ella no quería un legrado. El médico no quiso un legrado nunca. Porque nosotros queríamos más hijos. Y empieza un proceso, una mamera. Y es todo ese tema de... Yo tengo que estar fuerte, tengo que estar aquí con mi esposa. Y mi esposa pará en la raya. Ustedes son unas berracas, la verdad. Y voy a confesar algo que yo nunca he contado, pero lo voy a contar. Estamos en el casa de mi suegra. Empieza ya trabajo de parto a las 3 de la mañana. Y ella se acurrucó. Y mi hijo nació. Nació. Pero pues era un fetico. Sí. Y yo lo quito y lo tapo con una toalla. Y ella ya descansa y me dice, ahí nació, ¿cierto? Y yo le digo, sí, mi amor, pero ¿para qué lo quieres mirar? O sea, ella me dice, déjame despedirme. Uy, eso fue. Para mí esa es la imagen. Así la... ¿Y se despidieron? Y nos despedimos del niño. Pero fue una cosa, perdón. Fue una cosa que yo desde ahí amo más a mi esposa, ¿sabes? Como que la veo muy fuerte, la veo muy... Yo digo, yo no le puedo quedar mal. ¿Por cómo? Y ahí está presente. Siempre. Y Valentín sabe de su hermanito. Y ahorita que viene Ramón, Ángel siempre está ahí con nosotros. Siempre. Además, uno, hasta que no hubiera un momento como ese, no entiende cómo ama a alguien que ni siquiera conoce. Esa frase a mí me partió como... Como el decir que soy papá y el ser papá. El decir que soy esposo y el ser esposo. Porque una cosa es cuando tú lo dices. Cuando tú dices, no, yo soy papá. Pero el ser papá es otra vuelta. El decir que eres esposo, pero ser esposo real es otra cosa. Y cuando mi esposa me decía eso, es que extraño tanto una persona que no conocí. Yo decía, yo también. Y a mí me tocaba estar ahí. Mis papás, mis suegros, todo el mundo destrozado. Y yo les decía, no, vamos. Y lo que nos dejó Ángel sí fue una unión familiar y una cosa, un amor ahí entre nosotros. Sí, nosotros tuvimos una vaina, una pérdida y vivimos una cosa muy fuerte que dos desconocidos viven por el hecho de querer ser papás. Porque te falló en realidad, pues son unos desconocidos que decimos hacer familia. Y en ese punto es cuando decimos, wow, aquí ya esto no tiene vuelta atrás. O sea, esto es una familia. Y mira que siempre se nos presenta en colibrís. ¿Cómo así? Mira, eso es muy loco y yo no creía en esas vainas. Pero Ángel, siempre que nosotros estamos en un punto, en un momento que lo recordamos, o que estamos en un momento duro, o que estamos en una pelea, porque peleamos. Claro, como todas las parejas. Tenemos discusiones, tenemos momentos duros. Mi trabajo son 14 horas al día casi. Muchas ausencias también. Y ella con un chino. Y ahora con otro. Y otro. Entonces, tenemos discusiones. Yo mamado, o sea, yo vivía mamado. Aparecía un colibrí. En lugares que yo decía, ¿qué hace este colibrí acá? En la ventana de yo no sé dónde, yo no sé dónde. Y vamos caminando un día, estamos pasando loquito por ti, que fue una experiencia divina, pero también fue familiarmente fuerte. Y una plumita de un colibrí así en la calle. Y ahí la tenemos. Y Ángelito es nuestro, pues nuestro bebecito también. Porque yo digo que esos chiquitos que no llegaron a este mundo, primero no llegaron porque no tenían que llegar. Eso no hay que culpar a nadie ni a nada. Sencillamente no tenían que llegar a este mundo. Y a veces este mundo también está muy fuerte para ciertos seres que son muy iluminados. Pero nunca se deben olvidar porque mucha gente bloquea esos procesos, los bloquea fuerte y se vuelven reacias a todo esto. Y no, ellos están ahí, son angelitos. Y ellos siempre van a acompañarlo a uno y hacen parte de nuestra vida. El día que yo me esté muriendo, voy a acordar de Valentín, de Ángel y de Ramón. ¿Cómo negociar con la familia y sobre todo con la esposa, empezando un hogar, un bebé pequeño, otro que viene en camino? Precisamente esas ausencias, esas llegadas a las 12 de la noche a dormir y volverse a levantar el otro día muy temprano. E incluso uno sentir como mujer casi que está criando a sus hijos, pues como mamá soltera. Es duro. Es una prueba. Pues mi esposa es actriz, yo soy actor y ella sabía en qué se estaba metiendo, claramente. Pero me decía que ya no sabía que iba a ser tan fuerte, pues porque, además porque me dice yo, yo cómo voy a castrar a una persona como tú, que se disfruta tanto, que va y hace ese, pues, hace un personaje tan lindo como Camilo. Total, con tanto talento. Y con tanta, me dice, no, yo no puedo, pero a uno le toca mediar. O sea, simplemente mi vida, uno tiene que hacer sacrificios como la esposa de uno está haciendo sacrificios. Uno tiene que tener prioridades en la vida. Entonces yo salgo de mi trabajo y voy a mi casa. Si trabajo de noche, yo ese día me levanto y me trasnocho, pues porque qué hago. Y llevo al chino al, y tenemos un equipo que es talento nacional, que también es chévere. Y que también le dice a uno, hermano, mire, esto no es para toda la vida. Aproveche esto en este momento, son seis mesesitos, ocho mesesitos. Y tiene que aprovechar uno porque es que esto no es para toda la vida. Esta carrera es dura, esta carrera es dura. Y en familia es bien dura también. Ahí está, son las confesiones de Bariel Sánchez. Un último segmento, muy cortito. Ya volvemos, confesiones. Vulnerabilidad. Es la primera vez que te sientes realmente así de grande. Cuando estás volando y estás en el cielo, tú dices, uy, yo soy demasiado chiquito. Fui demasiado egocéntrico pensando que era tan importante para este mundo. Música 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 Último segmento de confesiones, muy corto, recorriendo la vida y los pasos de Bariel Sánchez. Este segmento se llama confesiones más natural. ¿Se le mide al más natural? Sí, claro que sí. Bueno, vamos entonces. Bariel, ¿hizo trampa en el colegio? Claro. ¿De qué manera? Hice copialina en clases, obviamente, en matemáticas. Era un desastre para las matemáticas. Una fobia. Una fobia a las ratas. ¿Qué hace cuando ve a una rata? Cuidado, mire esa. No. Dios. No, puede ser una cosa complicada. O sea, me paro, grito así, mal. ¡Ah, rata! Es terrible. ¿Con qué se puede comparar el momento de volar, de enfrentarse a cielo abierto? Vulnerabilidad. Es la primera vez que te sientes realmente así de grande. Cuando estás volando y estás en el cielo, tú dices, uy, yo soy demasiado chiquito, fui demasiado egocéntrico pensando que era tan importante para este mundo. ¿Cuál es la actitud más infantil que todavía conserva? Ay, yo soy bien inmaduro. Cuando peleo soy, no mido mis palabras, soy a veces muy ofensivo. Sí, soy un, lo que llaman un passive agressive, que es esos pasivos agresivos que dicen tres bobadas y desbaratan al otro y lo pueden pisotear. Eso es feo. Eso tengo que cambiarlo. ¿Aborto sí o no? Uf, uy, fue pucha, qué pregunta tan dura. Yo digo que en ciertos casos, no, mentira, no sé. Es que después de lo que yo viví no tengo la capacidad emocional de decirlo, pero siento que hay ciertos casos que puede ser, que puede ser. ¿Es más fácil pedir perdón o perdonar? Yo creo que perdonar. Es más fácil, me preguntaste, no es más fácil pedir perdón mil veces. ¿Sí? Sí. Pedir perdón es mucho más fácil que perdonar. Rencoroso. ¿Cuál es la...? No, no, no. ¿Cuál es la...? Ya pasamos, la siguiente, aquí ya la siguiente. ¿Cuál es la mayor locura que usted ha hecho por amor? La mayor locura que yo he hecho por amor. No, pues yo soy un loco por amor. Casi dejo de actuar una vez porque estaba enamorado. Porque me dijo, si vuelve a actuar no podemos estar juntos. Y llamé a mi manager y le dije, ya no puedo volver a actuar. Digo, ¿qué? Yo, sí, no. Me dijeron que si actúo no podemos estar juntos. Pero, ¿qué está haciendo? No sea bruto. Mariel, ¿cómo se aguantan las ganas? ¿Cómo me aguanto las ganas? ¿De qué? De lo que quieran. ¿Cómo me aguanto las ganas? No, casi nunca me aguanto las ganas. Y una ya, la última. Si su vida fuera una película, ¿qué título tendría? Yo creo que en este momento de mi vida se llamaría familia real. Ay, divino. Sí. Mariel, fue un placer tenerlo aquí con nosotros. Ay, Patricia, muchas gracias. Mariel Alejandro. Mariel Alejandro Sánchez Ordóñez. Ahí está. Fue pucha. Hijo de Patricia y de Julio. Y Julio. Fue mi chica. Gracias por entregarnos un poquito de su vida, de su historia, de su piel. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias por su talento. Ay, muchas gracias. Esperamos tener Mariel para rato. Digámosle a Cabeto. Sí, digámosle a Cabeto y consiga más trabajo. Esto es Confesiones. Ustedes quédense con la mejor programación de RedMás. Soy Patricia Parto. Chao.